Cada vez que llega el día que te fuiste Es muy triste por tanto recuerdo Pues mejor ya lo vas a sufrir En este mundo de tanto llanto Y solo Dios en por qué te llevo En este día de la virgencita El gran vacío que tú has dejado Aquí mi corazón, aquí mi alma Va llegando la Navidad El año nuevo y no estás aquí Quisiera llorar, quisiera gritar Pero es mejor que yo te cante Dos días, meses y años pasarán Pero nunca, nunca te olvidaré En mi corazón siempre vivirás Porque fuiste su gran ejemplo Es que llega el día que te fuiste Es muy triste por tanto recuerdo Pues mejor ya lo vas a sufrir En este mundo de tanto llanto Que solo Dios en por qué te llevo En este día de la virgencita Un gran vacío que tú has dejado En este día de la virgencita Aquí mi corazón, aquí mi alma Aquí mi corazón, aquí mi alma Quisiera llanto, aquí mi alma Quisiera llanto, aquí mi alma Subtítulos por Jkee Subtítulos por Jkee Gracias.